3. En días pasados surgió cierta preocupación por el paradero de la reina Sofía luego de dos meses en los que no se contara con su presencia ante los medios. Hubo algunas especulaciones en medio, entre las cuales la que más resaltó, fue aquella que especuló que por alguna razón insólita estaría en Abu Dhabi junto con el rey Juan Carlos. Nada más alejado de la realidad, lo que sí es cierto es que la Emérita ha hecho a un lado toda distancia y ha hecho una sorpresiva reaparición para presidir una reunión vía telemática entre la Fundación Reina Sofía y la Federación Española de Bancos de Alimento, FESBAL, para la presentación de los resultados positivos que arrojó la Operación Frío, proyecto que siguió la exsoberana con mucho interés. Se trata de una campaña conjunta que busca reunir fondos para la adquisición de cámaras frigoríficas para mantener en congelamiento alimentos perecederos y garantizar su estado óptimo hasta que puedan ser repartidos entre las comunidades. La Fundación Reina Sofía inició este proyecto. Y parece que todo va en marcha. A razón de lo difundido por el portal OKDiario, la FESBAL ha comunicado a la Reina Sofía que la respuesta en materia de donaciones ha sido francamente positiva, pues más de 50 bancos de alimentos han sido dotados con los equipos de refrigeración necesarios para aumentar la recepción de alimentos, lo que ayudó a paliar escenarios complicados sobre todo en los meses fuertes de pandemia. Esta actividad que ocupa toda la voluntad y el compromiso de la madre del rey Felipe, no está contemplada como parte de su reducida agenda real como miembro activo de zar. En este sentido, el medio citado esclarece por qué la Reina Sofía ya no dispone de tanto protagonismo en cuanto a los numerosos compromisos de Casa Real si ella disponde de tiempo y disposición para encararlos. En un principio se difundió que era una clara señal de los reyes actuales Felipe VI y Leticia de desvincularse del mandato anterior que ella regía junto con el rey emérito Juan Carlos. Pues parece que en parte sea cierto, pero no del todo. Recordemos que doña Sofía forma parte de los grupos de riesgo de transmisión por COVID-19. Esto supondría que por medidas de precaución ella debería resguardarse e incluso aplicarse la vacuna. Otro tema que resulta un gran misterio, como muchos de los que se esconden entre los muros de Casa Real. Casualmente, su reaparición coincide con la noticia que Zarzuela difundió hoy sobre el futuro académico de la princesa Leonor. Dadas las tensiones que se mantienen entre la reina Sofía, su nuera Leticia y que salpicaría a la heredera, no se ha podido saber si la abuela ha podido dar la enhorabuena a su nieta.